Y las disidencias de la FARC enviaron un video de pruebas de supervivencia del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo, secuestrado el pasado 5 de marzo en el municipio de Arauquita. El militar se encontraba visitando a su novia en este municipio. Las disidencias de la FARC hicieron llegar a los familiares del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo pruebas de supervivencia. El militar fue secuestrado el pasado 5 de marzo en el municipio de Arauquita. Yo soy el soldado profesional Acosta Melo de San Albeiro, con número de cédula 915-235-83 de la ciudad de Bucaramanga. Pertenezco al batallón Antonio Ricaute de Bucaramanga. El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del décimo frente de la FARC. Desde entonces me encuentro en poder de ellos. He estado bien, he recibido buen trato. En el video grabado por los guerrilleros de la FARC, el militar dice que desde las montañas de Colombia quiere enviarle un saludo a toda su familia. Desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia. Decirles que me encuentro bien, que los extraño mucho, los pienso mucho y espero volver a verlos pronto. Les agradezco por todo lo que hayan hecho por mí, por todas sus oraciones, por todo lo que han pedido por mí. El video fue entregado también a la Defensoría del Pueblo, donde a través de su cuenta de Twitter fue publicado y le hace un llamado a los disidentes de la FARC que les respeten la vida y que están dispuestos para los protocolos de su liberación. Defensoría del Pueblo